Música Solo un cuento desde que ya se fue Está en el cielo y se llenó en mi querer Triste recuerdo solamente quedó Llegué tu lamento, se dio mi corazón Porque Dios mío, mi Dios, yo me puse Te la llevaste y ahora sin su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir tus amores de mí se enamoró Paso los días tomando licor Y es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo mi deseo es morir Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de su amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de su amor Solo un cuento desde que ya se fue Está en el cielo y se llenó en mi querer Triste recuerdo solamente quedó Llegué tu lamento, se dio mi corazón Porque Dios mío, mi Dios, yo me puse Te la llevaste y ahora sin su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir tus amores de mí se enamoró Paso los días tomando licor Y es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo mi deseo es morir Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de su amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de su amor Los granidos ¡Nava! 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 ¡Nava!